Por algún motivo os encantan los vídeos de bivac en invierno en los que paso frío Así que por ese motivo voy a celebrar la llegada del invierno haciendo un bivac Me veo en la obligación de hacer este vídeo para al menos explicaros cómo es hacer bivac en un día medio invernal Ya veis el día que hace, pero bueno, estamos en invierno y va a hacer frío por la noche Así que nada, vamos a subir a aquella cima y a pasar la noche Vamos a ello Ya veis que invernal, invernal, lo que se dice invernal no es mucho La pisada, el ser que la hace En fin empieza a haber algo de hielo Un poquito Crampones, vamos poniéndonos Aunque las zonas bajas las veis así bastante peladas de hielo y de nieve Hay que recordar que estamos en invierno y que en cotas altas, en montañas, puede pasar cualquier cosa Así que supongo que arriba pues habrá un poquito más de hielo, nieve no Pero hielo sí, por la noche mucho ojito No bro, se acabó la excursión Tío, ¿quién pone pinos en mitad del bosque? Dale a la A, a la A, a la A es saltar A la A y a la vez para adelante No, a la A y saltar Y así se saltan troncos Y así amigos es como no se salta un tronco Mirad este tronco como está de agujeritos Lo veis, ¿verdad? Esos agujeritos, ni más ni menos, son de algún pájaro carpintero En esta zona en la que estamos serán de pito ibérico o de pico picapinos Y básicamente lo hacen para esconder frutitos para el invierno o para buscar alguna larva de algún coleóptero Un escarabajo, lo que sea No son agujeros de aliens ni nada raro Hay azúcar glas por allí ¿Qué te parece la montaña dulce? Quiero más, quiero más azúcar La verdad es que más que un día de invierno parece un día de principios de verano Hace un solito, hace una calma de día Va a haber un atardecer Un sol asando increíble Mirad, qué sol Qué sol Dios mío, qué veo por aquí No, no podremos continuar Necesitamos crampones ¿Quién quiere granizado de limón? Uno de los últimos vídeos que hay en el canal Está grabado literalmente hace un mes Y había un montón de nieve Había por esta misma zona como un 200% más de nieve Básicamente porque ahora no hay nieve 200% por cero, cero Había más nieve, ¿vale? Nosotros seguimos para arriba Mirad toda la niebla abajo De verdad que está increíble toda la meseta allí Qué bonito Nosotros en concreto vamos a aquella cima que veis allí Y nada, mirad cómo está aquí el macizo Está bastante glaseadito Glaseadito, glaseadito Esto ya no está en ASMR, ¿eh? Michael Jackson estaría orgulloso de ti 200.000 likes y me abro un canal de ASMR de montaña Lo dicho, 200.000 Aunque bueno, de momento con que os suscribáis a mi canal Me sirve de mucho apoyo Ya sabéis, dadle ahí a suscribirse Y nada, a seguir disfrutando Bueno, yo creo que por hoy ya está bien de ASMR, ¿no? Está el suelo lleno de granizados Literalmente Es todo granizado Como tal, este es el primer bivac semi-invernal Que hacemos esta temporada Que como ya os he dicho, ya veis las condiciones No hay mucha nieve ni mucho hielo Pero bueno, por la noche va a pegar el frío Y al menos es para ir introduciéndonos en lo que va a ser el invierno Y comentaros unas cuantas cositas Que me parece importante comentar Por el hecho de que esto son actividades peligrosas Y hay que tener conocimiento y materiales para hacerlo De verdad que está increíble Toda la zona de allí Qué pasada, qué bonito ¿A qué sabe eso, bro? ¿Es del Mercadoña? No, es del Diana Ah, de Diana Ya veis que estamos en una cota de unos 2.100 Y nada, ¿dónde vamos a dormir? Allá arriba o estás Qué maravilla Pero se nota que empieza a hacer un fresco cocnudo Ya estamos en el sitio donde vamos a pegarnos el bivaquito Hace fresco, hace fresco Estamos a 2.110 metros de altitud Vamos a ponernos ropa Está fresca la tabla Está fresquita Ya podéis observar las vistas con las que vamos a dormir hoy Algo increíble Y la puesta de sol encima Hoy que está todo despejado Va a ser... Va a ser una locura Pero, pero Como dice Rodri Parece el congelador de mi casa Porque mirad esto Está todo congelado Todo Absolutamente congelado Así nos vamos a despertar Hombre, yo espero que no, la verdad Bueno, aprovechando que aún quedó un poquito de luz Antes de que se ponga el sol Voy a explicaros un poquito Cómo seleccionar un sitio para pasar la noche en invierno Hay varias cosas a tener en cuenta, ¿vale? Lo primero Y como es obvio No nos vamos a poner en un sitio que esté completamente a la intemperie Porque las noches de invierno son muy frías Y el viento es muy frío Y lo último que queremos Es que todo el frío nos dé Hay sacos que lo pueden parar bien Pero hay otros sacos que no pueden parar muy bien el viento Y puede que nos esté azotando Y entrando un frío descomunal en el saco En zonas así de despejadas O en un collado En los collados Suele ser un mal sitio para hacer bivac Por lo tanto, nosotros ¿Dónde vamos a pasar la noche? Hemos seleccionado este sitio de aquí Porque aparte de que está llanito Obviamente tenéis que dormir en un sitio llano Porque ya os digo que no mola estar sujetándoos con los dientes al suelo Pues eso, aparte de estar llanito Tenemos tanto esta pared Que nos protege del viento Como todo ese murete de ahí Que también nos protege Y bueno, luego Aquí, aunque a lo mejor en la cámara nos aprecie Todo eso de ahí también nos protege bastante del viento Así que en principio Yo creo que vamos a estar bastante resguardados del viento Otra cosa muy importante Ponerse en sitios donde no haya peligro De que te caiga una piedra Obviamente, debajo de un canchal De una pedrera Nadie se va a poner a hacer bivac Bueno, nadie no Pero yo ya os lo digo No os pongáis ahí Debajo de cornisas de hielo Mirad bien que no haya una cornisa de hielo encima de vosotros Que por la noche O por el día Me da igual Se pueda fracturar Y pum Os caiga encima Hay que evitar también zonas de aludes Hay zonas en las que, bueno Son propicios que los aludes Y pues obviamente también hay que evitarlo También hay que mirar la legalidad y eso, ¿no? Bueno, claro Tema de legalidad Ya tenéis vídeos en mi canal Donde lo explico Así que bueno Eso os podéis informar Y bueno Yo creo que de momento No se me olvida comentaros Nada así importante Que os tuviera que comentar con luz Así que ahora sí Vamos a ver el atardecer Y después os sigo contando Ya más tema material y todo eso Aunque también en mi canal tenéis vídeos Mirad por ahí Porque bueno Hay vídeos de estos temas Pero bueno Hoy os lo vuelvo a contar Que nunca está de más Quería nieve Pues yo busco nieve Venga aquí De verdad os digo que ojalá pudierais ver esto En la realidad Verlo con unas gafas de realidad virtual Estar aquí en este momento o algo Porque de verdad que es una maravilla Es que es precioso Y el mar de nubes abajo Bueno no sé si está viendo en cámara Pero el mar de nubes abajo Increíble Don Frío entró al grupo ahora mismo No siento las manos Vosotros esto lo veis muy bonito Pero los que sufrimos el frío Luego somos nosotros Así que al menos suscribiros al canal Y no paséis frío viendo los vídeos Si no se suscriben sí que pasan frío Si no os suscribís pasáis frío Claro Ah vale Tenéis que recordar Que a los artículos que están Hechos con pluma Pues a sacos Plumas etc Les tenéis que dar Alguna palicita de vez en cuando Para que no se formen Pelotas de pluma Si se forman pelotas de plumas Pierden mucha capacidad calorífica Vamos a ver Qué temperaturación hace Aquí ahora mismo Espera vamos a hacer apuestas Antes de que lo abra No pero pues mira Cero grados Venga uno abajo cero Tres grados Tres grados y medio Voy a exagerar En verdad somos unos catastrofistas Mirad qué gracioso Este hielo Son plumas de hielo Le da así el viento Y fijaos cómo se forman Mirad qué chulo Y la vista ya ni te cuento Y ahí vamos a dormir Ahí Allí abajo Las luces de la ciudad Cómo sobresalen De las nubes Es como raro En plan Es raro tío Es que las luces de la ciudad Al chocar con las nubes Que tienen encima Pues las iluminan Y es que está chulísimo De verdad Y encima con el cielo por allí Naranjita aún No sé Es raro Es raro Es raro pero está guapo Lo hemos conseguido Ya tengo un brano Real hasta la muerte Bueno como ya se ha hecho Bastante de noche Vamos a prepararnos Un caldito caliente Mientras os contamos Unas cuantas cositas Sobre hacer vipac En invierno sobre todo En verano Bueno Tenéis que tener muy en cuenta Que para hacer este tipo de actividades Se necesita un material Que aparte de ser bueno Y especializado Es caro Es caro Muchos decimos Que nos tenía el gusto El ajedrez Que sería más barato Porque puedes comprarte pijadas Pero no depende de la pijada Si mueres o no Está guay Esa variable ¿Qué ocurriría Si para hacer este tipo de actividad Invernal Lleváis un material Precario Lleváis un material malo Lo más probable Es que A algún integrante del grupo Le dé Pues un ataque de hipotermia Entre en hipotermia Y eso pueda derivar Pues en problemas Bastante graves E incluso La muerte Una persona con hipotermia A lo mejor Puede aguantar Una hora Dos horas Pero más Más es complicado Este caldito Vamos Despierta una momia Que rico Uff No sé si veis El humito salir Pero que calentito Por favor Que gusto Unos tortellinis De queso Con salchichas Riquísimo Una estería rígida Estería hinchable Perfecto Si veis que Os entra bastante frío Cambiáis la estería Hinchable abajo Y la rígida encima Y vais a notar Que os deja de pasar Muchísimo Frío Pero muchísimo Un buen saco de plumas Siempre protegido En una bolsa Impermeable Una bolsa estanca Por favor Dentro de la mochila Que no os vea Con los sacos Colgando por fuera De la mochila Ahí tenemos El saquito Cuando lo sacamos Le pegamos otra palicita Tampoco los carguéis Obviamente Os voy a hacer Una demostración Rápida y práctica De cómo funciona Un saco de plumas Si nosotros Le metemos aire dentro Le metemos aire Así Y lo cerramos Es un globo Vosotros mirad esto Es literalmente Como un globo Pues básicamente Ese es el funcionamiento De un saco de plumas Y realmente De cualquier tipo de saco Ya os digo que Como la pluma No hay nada Y sobre todo Si es para vivax invernales Os recomiendo 100% Que pilléis un saco de pluma Son más caros Pero bueno Al final Te tienes que dejar El dinero en buen material Para poder sobrevivir Y por último Y no menos importante Tenéis que dormir Con una almohada Dormir sin almohada Ya os digo que es muy Pero que muy 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 incómodo Hay almohadas sin chables Bueno Lo más cómodo es Que cojáis una bolsa estanca Que tengáis Ropa Que os sobre Pues yo que sé La chaqueta impermeable La chaqueta de fibra Y aquí tenemos Una almohada Que os prometo Que es súper Pero súper cómoda No tenéis que cargar Con almohada Ni con nada Campamento Tengo por aquí preparado Y mirad las luces De la ciudad Precioso La verdad Otra cosa Muy pero que muy importante Es Las botas Y bueno Toda la ropa en general Por la noche Ni se os ocurra Pero bajo ningún concepto Dejarlas fuera De la mochila De una bolsa De algo Yo lo que suelo hacer Es meterlas en la mochila Ahí dentro Porque si no A la mañana siguiente Os las vais a encontrar Como piedras Literalmente Y los calcetines igual Los dejáis oreando Un poquito antes de dormir Y para la mochila Porque si no Al día siguiente No tenéis ni botas Ni calcetines Y todo listo Primera verdad Mátalo Acordaos que hay que Hay que aporrear un poquito Los sacos Igual Para descomprimir las plumas Tampoco hace falta Machacarlos Por aquí Un servidor Que se va a dormir Mañana os contamos Que tal la noche Chao chao Rico café de desayuno Que me he pasado Me he hecho como Medio litro Pero bueno Está calentito Y como es navidad No podía faltar Un polvoroncito Uhhh Mirad esto Uhhh Recoge toda la basura Por favor No dejéis Ni una miga De basura Mirad Todo recogido Por aquí Todo recogido Por allá Aquí no ha pasado Nada Recordad Que hacer VIVAC En alta montaña Y sobre todo En invierno Es una actividad Que puede resultar Peligrosa Es complicada Hay que estar preparados Así que no lo hagáis A la ligera Porque pueden pasar Cositas Señor Rodrigo Muchas gracias Por venir de nuevo Y ya sabéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en la siguiente Chao Hasta pronto Adiós ¡Gracias!